Bueno, estamos con Alfredo Vélez de Méndiz, nos van a presentar las novedades para el 2015 y a buen seguro, baizoneros y baizoneras os van a gustar. Bueno, ¿cuál es aquí lo estar, lo bonito de Méndiz? Cuéntanos un poquito. Pues bueno, hemos sacado toda la línea, hemos renovado toda la línea de los codos de carbono, sacamos el modelo F6 con carbono HM40, luego nos pasamos al modelo F8 con carbono HM40, HM50, luego también tenemos el modelo nuevo que es el F9, que es HM50 con mezcla de HM60 y luego tenemos el modelo F10, eso en carbono y en carretera. Y luego en montaña, hemos renovado también toda la gama, sacamos un modelo de aluminio, el RX5, en plan primer precio y luego ya pasamos al RX9, que lo montamos con tres modelos de horquilla de SRAM y de RockShox y luego lo montamos con grupos de SRAM o de Shimano, a elegir por el cliente. Ahí siempre la filosofía de Méndiz siempre ha sido un poquito que elija el cliente, ¿no? Sí, montamos las bicicletas a la carta, partimos de las horquillas de modelos de RockShox, las ruedas de Mavic, cubiertas ahora montamos Vitoria y luego los complementos de manillares, fijas de sillín, son de nuestra marca. Bueno, y esta maravilla que tenemos aquí, ¿qué es? Vamos a ver. Bueno, pues este es el nuevo modelo F9, que viene con carbono HM50 y HM60 y que viene con todos los adelantos técnicos. Puedes montarlo con electrónico o normal, viene pedalier press fit, la dirección en cono y está montado a la última. Tiene un perfil un poquito, pues aero, ¿no? Sí, hombre, ahora se tiende a hacer todas las bicicletas, como el peso no podemos rebajarlo por normas UCI, lo que se trata es de hacer los cuadros lo más aerodinámica posible, manteniendo el peso. Luego veo que tiene una geometría realmente, pues para darle caña. Sí, son cuadros con cabezales más cortos y más largos para llevar una posición más deportiva. Bueno, esta bicicleta viene montada con Ultegra, pero ¿tenéis la posibilidad de montarlo con cualquier grupo? Esa se puede montar con Shimano 105, Shimano Ultegra y Shimano Durace normal o electrónico. Hombre, es un cuadro de esta categoría, mínimo un 105 de ahí para arriba. Sí, del 105 en adelante, más grupos más sencillos del 105 no montamos. Luego lleva ruedas, ¿habéis elegido Mavic? Sí, el modelo Mavic C40 de carbono. Se llevan las ruedas de perfil, cada vez un con un poquito menos, pero siempre visten mejor las bicicletas. Sí, quedan mucho más bonitas y son más aerodinámicas. Distintos colores para este cuadro y aquí en negro, el que vemos ahora en la imagen, me parece espectacular. Sí, este modelo lo pintamos en Vitoria y entonces tenemos una gama amplia de colores. Disponemos casi de 25 modelos. ¿De colores? De colores, sí. Es una barbaridad. Sí, sí, sí. Va todo pintado en aerógrafo y ya te digo que lo hacemos en Vitoria. Podéis incluso hasta poner el nombre si os pide algún cliente. Sí, podemos personalizarla con el nombre que nos indiquen y el color que nos indiquen. Bueno, está aquí con nosotros el modelo F8, que a mí personalmente me ha parecido brutal. Vamos a darle paso a la imagen porque creo que sobran las palabras. Este lleva... Este es el modelo F8. Está construido con carbono HM40 y HM50. Y igual que el modelo F9, puede montarse a elección del cliente, el grupo, ruedas y componentes. Con cuadros de menos de un kilo, por supuesto. Este cuadro en talla mediana pesa sobre 980 gramos y la horquilla 340 gramos. Realmente una medida y un peso equilibradísimo. Yo creo que el peso está muy contenido. Y lo que más buscamos es, además del peso, lo importante es la rigidez y la estabilidad. Empieza Mendy da gama con la RS3 en aluminio de la serie 6000. Una bicicleta con unos colores realmente equilibrados y bonita. Y que lleva todas las tecnologías. Sí, esta es la evolución del modelo RS2 del año pasado. Hemos mejorado el aluminio. Lo montamos con serie 6000, horquilla full carbon. Y hemos elevado la pipa de la dirección para hacer un cuadro más cómodo. Y de gran fondo, al igual que la RS3 de aluminio, son las F6 de carbono, que es donde inicia Mendy la gama de carbono. Si iniciamos con el modelo F6, que es una HM30 con HM40, lo que hacemos es, elevamos la pipa de dirección y hacemos un cuadro más corto y más cómodo. Vamos, con el gran fondo, ¿qué es lo que se está llevando últimamente para los cicloturistas? Sí, porque lo que se tiende es un poco, las personas que van a hacer muchos kilómetros, es a llevar la bicicleta lo más cómodo posible. Ir más, llevar el manillar más levantado para ir más a gusto kilómetros. Ya exactamente igual que sus hermanas, con los montajes a elegir. Sí, podemos elegir los modelos de Shimano, el 105, Ultegra y el Durace, tanto normal como electrónico. Perfecto. Bueno, y tenemos aquí un concepto que es todocamino. Sí, este es un modelo de carbono y es una bicicleta que se usa mucho en los países del norte y se usa para andar en caminos, parcelarias, para personas que no hacen trialeras y quieren llevar una bicicleta rápida, usar en carretera y en parcelarias o en caminos. Y como es Tope Gama, pues bueno, un auténtico papino, la F10, que va a salir ahora a primeros de año. Sí, este es un modelo, montamos con HM50, HM60, con geometría muy deportiva y muy aerodinámica. Realmente, la geometría espectacular. A mí me parece preciosa. Bueno, Invenid, siguiendo las tendencias del mercado, monta doble suspensión en 27,5 y en 29 pulgadas. En ese caso tenemos aquí la Premium RX10, con cuadro de carbono HM50. Se puede montar con Shimano, ruedas. Hacemos igual que en carretera. Puedes montar las ruedas de Mavic y los grupos tanto de SRAM como de Shimano. El triángulo delantero ya estoy viendo que es carbono y el triángulo trasero también. Sí, lleva toda la parte trasera es de carbono, incluso la bieleta. Ya estoy viendo con unos rodamientos realmente grandes, para dar más consistencia. Y en modelos rígidos también tenemos 27,5 y 29 pulgadas. Sí, disponemos en dos modelos, el RX10 en 27,5 y en 29, y el modelo X10 tan solo lo disponemos en 29. La geometría realmente muy lograda para 29 pulgadas. Bueno, el detalle del cableado interno. Lleva todo el cableado interno y el cableado interno va guiado por un tubo de carbono. O sea, lleva una guía. Lleva una guía de carbono. ¿Importante? Sí, bastante importante. Te evita, cuando tienes que cambiar el cableado, que tengas problemas luego de guiado. Bueno, y este pepino que está aquí, a mí me tiene confundido, porque me has dicho que es aluminio, pero es que parece carbono. Estamos hablando de soldaduras de... Lleva soldaduras de doble paso y luego ha sido posteriormente pulido, haciendo un simil al carbono. Acabado extraordinario, pero sobresaliente. Sobresaliente, sobresaliente. Bueno, Méndiz siempre sorprendiéndonos, una gama equilibrada, sin ser excesivamente extensa, pero da en las teclas que tiene que dar, con la calidad y los acabados que nos tiene acostumbrados. Y ahora que no me ven, me piro con este pepino, pero vamos, vamos que nos vamos. ¡Gracias!